Le damos con mucho gusto a Aminta Ramírez y Maribel Montenegro. Buenas noches, Aminta. Buenas noches, Maribel. A ustedes en casa, gracias por preferir informarse con Acción 10 cara a cara con la noticia. Comenzamos de inmediato. Nicaragua reporta cuarta víctima de la pandemia del COVID-19. De acuerdo al informe, el paciente de 66 años presentaba un historial de múltiples padecimientos crónicos para finalizar las autoridades de salud. Aseguran que aún no tenemos casos de transmisión local comunitaria. Es lo que nos reporta en esta primera noticia María Esther Ordóñez. Nicaragua reporta el cuarto fallecido por COVID-19. Se trata de hombre de 66 años con múltiples padecimientos crónicos, según detalló el secretario general del MinSA, Carlos Sáenz. Además, dijo que hay tres casos activos por esta enfermedad. Al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19, tres delicados pero estables. Por otra parte, una persona, varón de 66 años de edad, que fue llevado por sus familiares en estado delicado desde un centro privado para adultos mayores a una unidad hospitalaria, llegó con un historial de múltiples padecimientos crónicos, entre ellos Alzheimer, diabetes, hipertensión y lamentablemente falleció la tarde de ayer. En cuanto al número de personas en seguimiento, se detalló que son 16 y mantienen que no hay transmisión local comunitaria. María Esther Ordóñez, Acción 10. Poca presencia de pacientes en los hospitales, principalmente en el Hospital Montespaña, luego de hacerse viral la información sobre la muerte de un hombre de 58 años, supuestamente víctima del COVID-19. Los detalles con Marjorie Harkey. Así luce el Hospital Montespaña de Managua, luego que en redes sociales circuló el fallecimiento de un ciudadano de 58 años por COVID-19, quien tenía varios días ingresado en el centro hospitalario. Sin embargo, este falleció en horas de la madrugada de este miércoles y a lo inmediato fue enterrado en el cementerio periférico. La incertidumbre que ha provocado en los últimos días la pandemia de coronavirus en Nicaragua por no conocer cifras exactas de contagios y muertos, se ve reflejado en las redes sociales, como es el caso del Hospital Montespaña de Chinandega, donde según la persona que envió este video, hay varios casos sospechosos de coronavirus, causando histeria entre los que asisten a la consulta. Recuerde siempre mantener sus medidas de protección, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia de un metro con otra persona y evitar aglomeraciones. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Un medio de comunicación radial da persecución al carro fúnebre donde eran trasladados los restos de un hombre que falleció en el Hospital Montespaña, supuestamente víctima del COVID-19. Geraldín Domínguez nos amplía. Equipo de medio de comunicación radial, luego de apostarse afuera de las inmediaciones del cementerio periférico, capta la salida de un carro fúnebre que trasladaba del Hospital Montespaña el cuerpo de un hombre de 58 años que aparentemente falleció la madrugada de este miércoles por coronavirus, según informaciones extraoficiales. Estamos en las afueras del cementerio oriental, o mejor conocido como el cementerio periférico, donde un carro fúnebre a alta velocidad salió del Hospital Montespaña y nosotros dimos persecución a este, pero no nos permitieron el ingreso al cementerio, únicamente dejaron ingresar a este carro fúnebre. En este momento está saliendo, vean ustedes, vean ustedes, ese es el carro fúnebre, vean ustedes cómo va el conductor, vean ustedes cómo va el conductor, va totalmente con trajes bastante cubiertos en este momento. Hasta el momento, el Ministerio de Salud reporta tres casos activos con COVID-19, tres delicados y un cuarto fallecido de 66 años, que fue llevado por sus familiares con varios padecimientos desde un asilo privado a un hospital donde falleció la tarde de ayer. En Acción 10, Geraldín Domínguez. La tasa de letalidad para Nicaragua por la pandemia del COVID-19 es de 27.3% según la Organización Mundial de la Salud. A juicio del epidemiólogo Leonel Arguello, el gobierno está haciendo un diagnóstico errado de los casos. Los detalles con María Esther Ordóñez. La tasa de letalidad para Nicaragua por el COVID-19 es de 27.3%, esto según los datos brindados por la Organización Mundial para la Salud. A criterio del epidemiólogo Leonel Arguello, se da por varios motivos, entre ellos que no se está diagnosticando bien esta enfermedad. La tasa de letalidad mide el riesgo que tenés de fallecer si estás complicado con el COVID-19. En otras palabras, de 100 centroamericanos, fallecería un tico, nueve hondureños y 23 nicaragüenses actualmente. Entonces se obtiene la tasa de letalidad para poder comparar con otros países. El hecho de que tengamos la letalidad más alta de Centroamérica y del mundo indica que estamos teniendo un problema serio, que los números nos están informando que tenemos que tomar medidas para rectificar eso. Las causas que te den esto puede ser, en primer lugar, que no estás diagnosticando suficiente y por eso tu mortalidad está saliendo más alto que la real. O sea, tenés pocos casos y muchos muertos. En la medida en que tengas más casos, entonces tu mortalidad va bajando, pudiera ser una causa. Otra de las razones, asegura Arguello, es que la capacidad para atender al paciente no es buena. La segunda causa es que tu capacidad de atender al paciente y de brindar atención al paciente no es lo suficientemente buena en términos de calidad para salvarle la vida. La otra hipótesis es que los pacientes llegan ya tan deteriorados que es muy difícil, a pesar de que tengas todo el equipamiento y todas las condiciones necesarias, poder salvarle la vida. El doctor Arguello reiteró que es importante tomar las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. En Centroamérica, Costa Rica posee el nivel más bajo de letalidad, 0,8%. Panamá tiene 2,8% y República Dominicana, donde han muerto más de 260 personas, 4,7% de tasa de letalidad. María Esther Ordóñez, Acción Día. Informó que están trabajando con el Minet para la implementación de clases a distancia por medio de la televisión. Asimismo, anunció otras medidas para contener la propagación del coronavirus. Veamos. En su acostumbrada intervención del mediodía de este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el Ministerio de Educación ha sostenido encuentros en videollamada para analizar los retos de la educación a distancia, planteándose la idea de teleclases. Otros organismos internacionales que nos han apoyado en el diseño y en la realización de cantidad de programas teleclases que trasladamos a través de los canales de televisión educativa en nuestro país. En los centros de estudios públicos se está llevando a cabo la jornada de desinfección, limpieza y fumigación como medida de prevención, según informó Murillo. Ya el Ministerio de Educación fortaleciendo las jornadas de fumigación y limpieza en centros educativos, delegaciones, departamentales y municipales de educación. Aunque se analiza la posibilidad de las teleclases, aún el Ministerio de Educación no suspende las clases presenciales en los colegios públicos. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La única sobreviviente de una familia de nicaragüenses contagiados de la pandemia del coronavirus en Miami se dirige a los nicaragüenses preocupadas, según expresó por la poca información que hay sobre la enfermedad en nuestro país. La nicaragüense Violeta Mayorga, quien es sobreviviente del COVID-19 y cuyos padres y un hermano fallecieron por esta enfermedad, dijo que hay que tomar en serio al coronavirus, que no es una broma, mata y puede entrar en cualquier momento a nuestras vidas. Que se cuiden. Yo sé que no hay mucha información en Nicaragua de esta enfermedad, pero existe, es mala, es muy mala. Tienen que usar guantes, tienen que usar sus precauciones. Si se sienten mal, vayan al hospital o más pronto y traten de estar aislados si se sienten mal de su familia. Mayorga agradeció cada oración que las personas han dado por la memoria de sus familiares, quienes son originarios del departamento de Masaya. Que se cuiden, que gracias por todo lo que han hecho por mi hermano, por mis padres, las oraciones, las amistades que están allá. Usen su protección de máscara si salen a la calle, si no tienen máscara, busquen un pañuelo, pónganselo, pero protéjanse, protéjanse. El primero en fallecer por COVID-19 fue el hermano de la mujer y luego su papá el 17 de abril y posteriormente su mamá, María Esther Ordóñez, Acción 10. Además de los mercados, los más de 10.000 taxis que operan en Managua también serán desinfectados una vez por día como parte de las medidas preventivas para contener la propagación del coronavirus. En Managua hay más de 10.000 vehículos que ofrecen el servicio de taxi y los usuarios superan los 300.000 a diario. Por eso, a partir de este miércoles, se comenzó a realizar el servicio de fumigación de cada unidad como medida de prevención del COVID-19. Hemos hecho presente al llamado, nuestros afiliados, nuestras cooperativas ya están inmersas en todo este plan y este proyecto y atendiendo de manera responsable. Todos nosotros, conscientes que el sector taxi transportamos casi 300.000 usuarios a nivel de Managua diario, nos sumamos a esta tarea responsable en función de proteger la vida de nuestros conciudadanos, nuestros usuarios, nuestras familias, nuestros pasajeros y nuestros afiliados. Es para nosotros muy importante hacer un llamado a todos aquellos compañeros que no están organizados en nuestras centrales, federaciones y uniones. Esto tiene que ser diario, es un ejercicio que lo vamos a practicar de manera cotidiana. La desinfección se realizará a diario y se han habilitado cinco puntos en la capital donde los taxistas pueden llevar el vehículo para que realicen este proceso en el que se utiliza cloro y agua. Tanto todas las rutas de transporte colectivo de Managua como interurbano, urbano y en este caso particular nos encontramos en el parqueo del nuevo estadio nacional donde con los principales dirigentes del transporte selectivo de la ciudad estamos iniciando el proceso de fumigación diaria. Hemos organizado cinco puntos en la ciudad de Managua para que en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a la hora que el taxista pueda o esté pasando precisamente por uno de los cinco puntos, se pueda detener durante un espacio no más de 10 minutos y que pueda ser efectiva la fumigación. En el nuevo estadio nacional es el primer punto que estamos instalando, como pueden ver acá hay cerca de 300 taxis que ya están haciéndose presentes en este proceso y a partir de mañana, desde las 8 de la mañana tendríamos cuatro puntos adicionales que serían el Paseo Zorotlán, el Viejo Estadio Denis Martínez, la delegación del Distrito 6 de Managua y precisamente acá en el estadio. Las autoridades de la Alcaldía de Managua e el Trama informaron que todos los taxis regulados y registrados por esta última institución pueden realizar la desinfección del vehículo. María Esther Ordóñez, Acción 10 Inician una jornada de desinfección en los mercados de Managua para prevenir el contagio del virus entre comerciantes y compradores. María Esther Ordóñez nos continúa informando. En Nicaragua las autoridades sanitarias reportaron el primer caso de COVID-19 el pasado 18 de marzo. Desde esa fecha los contagios se contabilizan en 13. El proceso de desinfección en áreas públicas fue ejecutado en diferentes países del mundo como medida de prevención de la enfermedad. Este proceso se comenzó a llevar a cabo en el mercado oriental. Según las autoridades de la Alcaldía de Managua, se realizará todos los martes en horas de la noche, se utiliza agua y cloro con el fin de minimizar efectos del coronavirus. En este centro de compras, donde aproximadamente hay 20 mil comerciantes a diario y un total de 100 mil compradores, según datos oficiales. La vamos a estar realizando todos los martes, semanalmente, para que realmente tengamos resultados. Esta es una misión que tiene como objetivo prevenir el coronavirus en los mercados, pero que también vaya acompañado de la limpieza y del aporte, del acompañamiento en esta tarea del Agilogos Comerciantes. Nosotros hacemos el llamado para que ellos se sumen a esta tarea, que es una tarea y un compromiso de todas y todos. Las autoridades informaron además que el proceso de desinfección se realiza desde hace 15 días en las unidades de transporte urbano colectivo e interurbanos. Aparte de un esfuerzo por atender también y minimizar los efectos que puede provocar este virus. Hemos visto como en muchas partes del mundo se hacen jornadas similares a partir de los puntos donde más se concentra la población. Y bueno, en el caso de nuestro país, el mercado oriental es una referencia no solo para Managua, sino para el país. Las recomendaciones del MinSA se ha previsto que se haga por la noche, dado que la proporción cloro-agua es bastante fuerte. Mañana estaríamos haciendo el Güembe y el Iván Montenegro, siempre en horas de la noche. Se tiene previsto que este mismo trabajo de desinfección se realice en los diferentes parques. María Esther Ordóñez, Acción 10. Expertos independientes brindan una serie de propuestas para mitigar los efectos provocados por el coronavirus en Nicaragua. Para los analistas, el gobierno no ha actuado de manera responsable ante la pandemia del COVID-19. Los detalles con Medardo Mendoza. En la carta, los expertos señalan directamente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de no acatar las sugerencias brindadas por la Organización Mundial de la Salud y de minimizar los riesgos de la pandemia del coronavirus. Sobre el distanciamiento social y la necesidad de permanecer recordado mientras termina el ciclo de expansión del virus. En su última comparecencia pública, Ortega minimizó los riesgos y dio más importancia a la economía. También consideran que la pandemia y la recesión mundial han tenido un impacto negativo en el país. Reduciendo remesas y exportaciones de solfranco, aumentando el desempleo, ahuyentando el financiamiento externo, rebajando los precios de los productos de exportación y ha provocado desempleo masivo. Los expertos proponen una serie de medidas para poder reducir, en cierta manera, los efectos negativos del coronavirus. El presupuesto general de la República debe ser reformado y reorientado, trasladando partidas, reduciendo gastos superfluos y altos salarios, para priorizar los gastos de salud y de apoyo a la gente que está sufriendo. Entre las propuestas presentadas, también se incluyen medidas que beneficiarán a las MIPIMES, sector informal y otros rubros del país. El Estado debe implementar un paquete de apoyo económico para las MIPIMES, sector turismo y servicios, con el objetivo de evitar su ruina para conservar el empleo de sus trabajadores. Seis, se deben ajustar los precios de la energía para reducir la presión económica sobre las MIPIMES y MIPIMES. Se deben brindar un bono solidario o paquete de alimentos a aquellas familias o personas que trabajan en el sector informal y que han perdido su fuente de ingreso por las parálisis de la economía. Les informó Medardo Mendoza. Continuando con más información, la Alianza Cívica presenta demandas ante la pandemia del COVID-19 dirigida al gobierno y al sector privado. Entre sus propuestas abogan por una prórroga en el pago de servicios básicos, es lo que nos cuenta Willy Narváez. Suspender el pago de agua y luz por tres meses, así como prohibir el corte de dichos servicios y que estos cobros sean incluidos una vez superada la crisis, es uno de los puntos de la política económica que demanda la organización opositora Alianza Cívica que sean implementados por el gobierno de Nicaragua. El documento de cinco páginas presentado en las últimas horas sugiere medidas en la política social, comercial, monetaria, financiera, económica y fiscal. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, participó este miércoles en la revista Acción 10 en la Mañana y se refirió a la urgencia de una respuesta para evitar un mayor colapso económico en el país. Es un documento bastante completo que yo invito a la población a discutirlo, a analizarlo y ojalá el régimen se deje de estar de brazos cruzados y tome medidas al respecto. Muchas de estas medidas no requieren financiamiento, no requieren de sacrificar partidas presupuestarias. La propuesta de la Alianza Cívica recomienda reformar el presupuesto general de la República, priorizando la salud. Siempre cuando uno analiza el presupuesto de la general de la República hay cosas que pueden sacrificarse porque la mentalidad de emergencia que estamos enfrentando te impone de que tengas que reducir gastos y fortalecer otro. Un evento turístico como lo hizo el alcalde de León, Gurdian, de un desfile de moda de bikini en la playa de Poneloia, eso cuesta plata pública, esos son recursos que todos los nicaragüenses pagamos con nuestros impuestos. Ese tipo de evento se pudo haber suprimido y el suprimir se pudo haber comprado mascarillas para los trabajadores de Leodera, por ejemplo. Entre otras propuestas, la organización opositora recomienda abrir líneas de créditos de emergencia hacia la banca privada a fin de asegurar que el crédito no se disminuya más y suspender por tres meses el pago de cuotas de préstamos sin detrimento del historial crediticio. También hay un sector importante de la población que depende, al no tener un edificio, una casita propia, un negocio propio y tener que alquilar, estamos haciendo un llamado, este ya no es un llamado al régimen, sino un llamado a la población en general, particularmente aquel que tiene establecimientos comerciales y que tiene alquileres de que flexibilicen el contrato de alquiler para darle un respiro económico a sus inquilinos. La propuesta incluye la protección a las pequeñas... Otros, Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, considera peligroso caer en pánico por la desinformación de la oposición que, según el analista, han politizado la pandemia. Negó además que el gobierno prohibiera el uso de mascarillas. Es lo que nos informa Geraldín Domínguez. Politólogo y miembro de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, señala que los sectores críticos al gobierno por las medidas de prevención que se están tomando escaladamente son para politizar la pandemia. Esto afecta negativamente a la población al tratar de alterar la información creando ansiedad y pánico en las personas. Y dividiría esto en tres partes. La primera es que las críticas que se puedan hacer, bueno, son responsabilidades de quienes emiten. Eso es una cosa. Y la segunda es que se use esta pandemia de forma política. Lo que se hace es incidir negativamente en el ánimo de la población, alentando ansiedades, fomentando depresión, etc. Hablar, por ejemplo, y lo hacen con una facilidad terrible, hablar de 2.000 muertos, ¿verdad? No sé cómo podemos ocultar 2.000 muertos. Hablar de 600 casos solo en la zona occidental, ¿verdad? Es una locura. Se han discutido cantidades de medidas. E incluso el confinamiento está siendo puesto en duda desde hace rato, con razones científicas además. Según Amador, es falso que el gobierno haya prohibido el uso de mascarillas. Siempre se ha usado. De una vez pasada me dijeron, los profesores están expulsando a los estudiantes porque no tienen mascarillas, porque quieren ponerse mascarillas y se la están impidiendo. Fui a hablar con la universidad, hablé con el CNU. No es cierto el que quiere usarla que la use y el que nunca no la use. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo, en su comparecencia del mediodía de este martes, anunció nuevas medidas de prevención, incluyendo el uso de mascarillas. También la distancia personal de precaución, también el uso de la mascarilla, explicando quiénes deben usarla. Personas con síntomas respiratorios, personal de salud, las personas que cuidan a personas vulnerables, a los enfermos en la familia, y conocer las otras personas que quieran usarla. Es muy importante que conozcan las recomendaciones para el buen uso, porque vamos a estar también fortaleciendo todas las acciones para desinfectar los medios de transporte, interurbano, interdepartamental, también paradas de buses, mercados, centros de estudio, centros de trabajo. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Este jueves se realizará un encuentro de ministros de Economía de Centroamérica para discutir la situación de los países de la región. Encuentro donde el COSEP pedirá que se mantenga el comercio regional de cara a abastecer a los ciudadanos de los productos de primera necesidad. Frente al deterioro económico que se avecina, los empresarios nicaragüenses miembros del COSEP exhortan a través de un comunicado a los ministros de Economía de Centroamérica, que se reunirán este próximo 30 de abril, a continuar realizando planes y acciones para la facilitación del comercio en la región. Se continúe con las acciones implementadas para mantener la facilitación al comercio, con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento regional que permita contar con los insumos necesarios para combatir esta pandemia y un apropiado acceso de la población a alimentos. Igualmente, estamos solicitando que se mantenga la coordinación entre las instancias regionales y nacionales públicos privadas, SICA, SIECA, Consejos de Ministros y sector privado, para un correcto manejo de las dificultades derivadas de esta crisis. En tercer lugar, tomar en cuenta las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos regionales que permitan acciones de forma conjunta por los gobiernos, lo cual conlleva a su vez un mayor aprovechamiento y fortalecimiento del esquema de integración centroamericana y que les faculta para la coordinación de negociación y compras públicas conjunta, establecimiento de políticas sanitarias unificadas, intercambio de protocolos de bioseguridad e implementación de buenas prácticas realizadas por otros gobiernos de la región, entre otros. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, dio lectura al documento en el que el empresariado nicaragüense advierte sobre que la implementación de medidas unilaterales pone en riesgo la integración centroamericana y solicita el apoyo a las empresas para la reactivación de la economía de la región. Evitar la implementación de acciones unilaterales por los gobiernos que afecten el esquema de integración regional y contravengan los acuerdos contenidos en el derecho comunitario. En quinto lugar, trabajar en la implementación y fortalecimiento de los procesos digitales que permitan la agilización y sistematización de trámites en emisión de permisos, certificados y demás requisitos necesarios para el intercambio comercial. La modernización en esta área adicionalmente contribuiría a mantener las medidas de distanciamiento social vigentes. Y en sexto lugar, considerar la importancia de implementar medidas de apoyo al sector privado para la reactivación económica de la región, tomando en cuenta que nos enfrentamos a un hecho sin precedentes y que en Centroamérica el sector productivo está conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el líder empresarial informó que desde la empresa privada se han realizado más de 200 acciones encaminadas a prevenir la enfermedad y realizó un llamado a acatar desde todos los sectores del país medidas recomendadas por las organizaciones internacionales de la salud. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco consideran de irresponsable la convocatoria a sesión especial de la Asamblea Nacional a realizarse en Matagalpa para conmemorar los ocho años del fallecimiento del fundador del Frente Sandinista, Tomás Borges. El anuncio de la celebración de una sesión especial de la Asamblea Nacional es otra decisión inoportuna e irresponsable por parte del gobierno, quien a juicio de los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco continúa sin atender las medidas recomendadas por la Organización Mundial para la Salud sobre el distanciamiento social y evitar así la propagación del COVID-19. Hay toda una estrategia para que esta situación del coronavirus se agrave. No sé cuál es la salida que espera el régimen de esto y todavía vemos que es también a nivel institucional de todos los sectores. Las alcaldías esta semana se llama también a una sesión especial en Matagalpa, siendo Matagalpa uno de los lugares con más casos sospechosos de coronavirus. Es increíble que se promuevan a todos los niveles del Estado estas aglomeraciones. Hay un sinsentido en la población de no saber qué estrategia tiene detrás y lo único que vemos es que quieren elevar la curva y levantar un sinnúmero de casos que definitivamente este país no tiene como atender. Hemos visto ya irregularidades en los centros médicos, en los hospitales y no sabemos a qué responde definitivamente. Tenemos una dictadura indolente y dispuesta a sacrificar a sus ciudadanos. El gobierno a través de una circular anunció los preparativos para una campaña Nicaragua Dulce en donde se promoverá al país como un lugar sano y seguro. Es totalmente inaceptable. Este realiza continuamente llamados a eventos masivos incumpliendo con los protocolos de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos se encuentran promoviendo una sesión especial de la Asamblea Nacional en la ciudad de Matagalpa. Desde la Unidad Nacional y sectores juveniles estudiantiles continuaremos vigilantes y condenando todas estas medidas que nos ponen en riesgo a todas y todos los nicaragüenses. La Asamblea Nacional sesionará este 30 de abril en la ciudad de Matagalpa en honor al comandante y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borges. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Más de 14.900 personas positivas por COVID-19 reporta el Sistema de Integración Centroamericana en la región. En Costa Rica el gobierno anunció que avanza en el desarrollo de una medicina contra el COVID-19 a base de plasma. María Esther Ordóñez con la información completa. 566 personas han muerto debido al COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana, mientras se informa que 14.992 casos han sido confirmados en la región. El Sistema de Integración Centroamericana indica que 2.203 han logrado recuperarse de la enfermedad. República Dominicana continúa siendo la nación más afectada al reportar la muerte de 286 ciudadanos y 6.416 casos confirmados. Mientras tanto, en Panamá han fallecido 176 personas y 6.200 son los contagios reportados. Honduras es el país que ocupa el tercer lugar debido a la cantidad de fallecimientos que ya alcanza los 66 y 738 casos. Costa Rica ha informado de 6 víctimas mortales y 705 contagios. Sin embargo, esta nación centroamericana ha ingresado a la competencia en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. El Instituto Clodomiro Picado anunció que tras fabricar un primer lote de prueba, está listo para procesar el plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en la búsqueda de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad. Según los expertos, los resultados obtenidos en el lote de prueba fueron satisfactorios. La prueba permitió verificar que todo está listo para recibir el plasma de las personas convalescientes del COVID-19 para posteriormente producir la formulación de inmunoglobulinas purificadas y concentradas que se podría inyectar a pacientes para tratar la enfermedad. En Guatemala han muerto 18 personas y 557 son los casos confirmados hasta la fecha. Las autoridades de gobierno solicitaron que se extiende el estado de calamidad por un mes más para contener el COVID-19. El Salvador informa de nueve fallecidos y 345 contagios. Belice mantiene dos víctimas fatales desde hace días, al igual que los 18 casos. Nicaragua ha informado de tres víctimas fatales y 13 contagios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Mientras aumenta el número de contagios por el COVID-19, muchos son los países que trabajan en una cura para frenar la pandemia. En Estados Unidos, un estudio científico concluyó que hay un medicamento que inhibe potentemente el coronavirus que ya ha causado la muerte de 219 mil personas en todo el mundo. Todo hace indicar que la cura para el COVID-19 podría estar listo en pocos meses. Las pruebas realizadas con diferentes medicamentos han dado excelentes resultados. En las últimas horas, se ha informado que hay un estudio hecho en los Estados Unidos sobre Rendecivir. Mostraron que había alcanzado el objetivo primario en un ensayo sobre su efectividad en el tratamiento de COVID-19. La compañía dijo en un comunicado que está al tanto de los datos positivos que surgen del estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas para tratar la enfermedad que ya ha causado la muerte de 219 mil personas, mientras el número de infectados en el mundo alcanza ya los 3 millones 14 mil. El Rendecivir, que fue desarrollado originalmente para tratar otros virus como el SARS y también se ha aprobado en el Ébola, no tiene licencia ni está aprobado para su uso en ninguna parte del mundo. El gobierno de España informó este miércoles de otras 325 muertes y 2.144 contagios de coronavirus. El total de casos llegó a 212 mil 917, mientras que la cifra de fallecidos alcanzó los 24 mil 275. Sin embargo, la cifra de recuperados ya representa a más del 50% del total de casos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles que la única razón por la que Estados Unidos ha contabilizado más de un millón de casos positivos de coronavirus es por la capacidad que tiene el país para realizar pruebas diagnósticas. Otros países están muy detrás de nosotros en pruebas y, por lo tanto, muestran muchos menos casos. En Estados Unidos se han llevado a cabo más de 5,4 millones de pruebas diagnósticas del coronavirus, agregó el mandatario. En ese país, el total de muertes supera los 57 mil. Se ha informado también que América Latina está como Europa hace seis semanas en cuanto al avance del COVID-19, por lo que se espera un crecimiento del número de casos en las próximas semanas. Así lo advirtió el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. En la región hay cerca de 8.900 fallecidos por el coronavirus y más de 176.000 casos confirmados. María Esther Ordóñez, Acción 10. Quédese con nosotros al volver de este espacio publicitario. Le tendremos más información. ...desde hace 14 días en Ciudad Sandino. Un hombre está detenido bajo investigación por ese caso. Los detalles con Jocelyn Rojas. De un pozo de al menos 140 metros de profundidad, ubicado en Nueva Vida, Ciudad Sandino, extraen restos de huesos que, según familiares, pertenecen a Tatiana Lisset Lacayo Reyes, de 19 años de edad, quien desapareció desde el pasado 15 de abril en ese municipio. Llamamos a las autoridades de acá de Ciudad Sandino, pero supuestamente hicieron un trabajo que es mal hecho, donde lo hicieron perder la esperanza y quedamos como burla. Luchamos con la población, procedimos el procedimiento, metimos teléfonos, cámaras y conseguimos más evidencias. Y en algunas ocasiones, algunos oficiales de este lugar, de Ciudad Sandino, de esta subjetación, dieron palabras que hasta el bebé, que no fueran agradables al familiar, le dieron a saber dónde andaba canaleando, esto y lo otro. Entonces nosotros lo sentimos un poco ofendidos y defraudados. Pues nos dirigimos con una revelación que Dios me dio a las 5 de la mañana. y el Señor me mostró un previo, y en ese previo miraba que estaba como un hoyo y bastante monte. Entonces cuando le digo yo a mi esposo, mirale, le digo yo, vámonos, porque hay una revelación de Dios. Y una persona me dice, murió una muchacha que se llama Claudia. Entonces una voz viene y me dice, no es la Claudia, es la Tatiana. Entonces con esa revelación que Dios me dio, nosotros nos guiamos al lugar. Y cuando nosotros venimos, oramos al Señor y le dijimos, Señor, dirígenos, que sea tu espíritu y que seas tú guiándonos. Cuando venimos, pues Dios nos guió a este lugar y la honra y la gloria es para el Señor, porque ya que los medios dijeron que no había nada, que había venido la primera, segunda, la tercera vez y que no habían encontrado nada, pero dice que Dios no se equivoca. Las investigaciones continúan para determinar si los huesos pertenecen a la mujer. En el lugar permanecen agentes de criminalística de la Policía Nacional y médicos forenses de medicina legal. Extraoficialmente se conoció que hay dos personas detenidas que son investigadas por este caso. Lo que se maneja es que la persona que está detenida, ella dijo que aquí se había ido, que la había echado. Esta labor de búsqueda del cuerpo se había desarrollado por varios días por equipos de la unidad de búsqueda y rescate de la Dirección General de Bomberos, quienes utilizaron equipos especializados de rappel para el complicado ingreso al pozo. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Otra trágica noticia, un señor de 70 años murió horas después de ser impactado en su carretón por una camioneta que se desplazaba por el kilómetro 13 de la carretera norte. Testigos dicen que pese al fuerte impacto, la víctima y otros dos lesionados se negaron a ser atendidos por Cruz Rojistas. Ronald Rodríguez Solís nos cuenta mucho más. El ciudadano Filimón Dávila, de 70 años, murió anoche en el kilómetro 13 de la carretera norte, dos horas después de verse involucrado en un accidente, cuando una camioneta conducida por el señor Juan Ramón Rugama Talavera, de 44 años, impactara el carretón al lado por un caballo, donde viajaba la víctima mortal junto a otros dos hombres. Según testigos, al lugar llegaron técnicos en emergencias para atender a los lesionados, pero estos dijeron que no ameritaban ser trasladados a un hospital. Sin embargo, horas después, la muerte sorprendió a don Filimón, cuyo cuerpo quedó a orillas de la carretera. El accidente fue a aquel lado, ellos venían, es cierto, tomados, pero ellos venían en su día, pero la camioneta los golpeó. Entonces, vienen ellos, no levantaron ningún croquis ni nada, si fue a las cuatro, y mira hasta que orilla el señor, y venía tomado, pues él se murió. Y ahora no querían dejar el caballo aquí, ¿qué creen? Que uno se va a hartar el caballo, que se lo lleven ellos y se los arten ellos, el caballo. ¿El señor fallecido venía de un caballo? Sí, un carretón de caballo. Como uno está hablando, vino un vestido ahí de policía que dice, y dijo él, que acaso es familiar de ustedes, no son familiares, pero somos seres humanos. Hombre, no pueden mover la camioneta, tengo entendido que hay que ser un croquis. ¿Y quién sos vos? Me dice, soy humano y soy del barrio, tengo que hablar. Yo he conocido, le digo este caso, que hay que tomar croquis medidas, no solo venir a agarrar el muerto, tirarlo, y dice, no, y dice, ¿y quién sos vos? Soy del barrio, ¿soy familiar? No, le digo, pero soy humano. Entonces me quité, porque va y me agarra y ahí solo puedo declarar. De manera extraoficial, se conoció que las personas que viajaban en el carretón iban bajo los efectos del alcohol. El conductor de la camioneta relató que hizo hasta lo imposible por esquivarlos, pero fue difícil dado que se le atravesaron en la carretera de forma repentina. Serán las autoridades policiales quienes, a través de las investigaciones, determinen el grado de responsabilidad de los involucrados. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Organizaciones civiles junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos acuden ante el Ministerio de Gobernación para solicitar constancia de cumplimiento que deben ser entregadas anualmente. Los detalles son Willy Narváez. Por segundo día, de manera consecutiva, la Comisión Permanente de Derechos Humanos recurrió ante el Ministerio de Gobernación. El martes solicitaron convivencia familiar para presos políticos y este miércoles fueron en busca de documentos legales que les permitan a estas organizaciones realizar todas sus gestiones. El grupo de afectados ingresaron a esta institución que aplica medidas ante el COVID-19, pero donde sus funcionarios no usan mascarillas. Sin embargo, salieron con el mismo sabor amargo, que cargan desde hace dos años, sin respuesta y con proyecciones que continuará demorando. A la Comisión Permanente de Derechos Humanos, así como otras organizaciones como el Movimiento por Nicaragua, que es Fibras, también es Cegodén y a NPDH, todas y cada una de ellas están debidamente inscritas, han cumplido con todo lo que establece la ley. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación continúa sin dar ningún tipo de certificación, sin emitir ningún tipo de resolución por parte de nosotros. Por lo tanto, estamos prácticamente en el aire. Cada vez que nos presentamos, o no nos reciben la comunicación, o ponen cualquier pretexto absurdo para limitarnos ese derecho de asociación que tenemos para trabajar en pro de la ciudadanía. Los representantes de la sociedad civil consideran que decisiones como estas son una muestra clara de la hazaña del gobierno contra estas organizaciones. Nosotros simplemente estamos queriendo visibilizar ante la opinión pública a través de ustedes de que ellos siguen cometiendo las arbitrariedades por el sometimiento y el control que tiene de las instituciones. Tenemos dos años de no tener la carta de cumplimiento, no nos han certificado nuestra junta directiva y además de eso no me dan una representación legal para el MPN para poder hacer los trámites. Eso implica que nos cierren las cuentas en los bancos y que tengamos una serie de dificultades que no nos permiten funcionar de manera correcta. Estos mecanismos o tretas jurídicos de presión que tiene el régimen para poder doblegar a la sociedad civil no va a tener ningún sentido porque la sociedad tomó una decisión de asomar la libertad y la democracia nuevamente en el país. Anualmente el Ministerio de Gobernación debe entregarle a estas organizaciones una constancia de cumplimiento con las cuales éstas pueden subsistir y recibir donaciones. Por esta situación unieron esfuerzos para denunciar estas arbitrariedades. Con imágenes de Erasmo Hernández, William Arbaez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos.